Oye Arnold, es una serie que nos muestra las aventuras de un niño con cabeza de balón y sus amigos. Arnold es el muchacho más soñador, honesto y amable, siempre y cuando una persona necesite ayuda, el acudirá. La serie tuvo un gran éxito así como muchas lecciones de vida, hoy vamos a analizar sus leyendas urbanas, pero solo las terroríficas, ya que hay otras leyendas como el hombre paloma o el chico del pórtico que serán para otro video. Entonces comence. Este capítulo comienza en un cementerio donde Geralt les cuenta la historia de la novia fantasma, aunque Curly al principio insiste en contarla y está seguro de hacerlo mucho mejor que Geralt, Sid y Harold afirman que Geralt es el guardián del relato. Entonces la leyenda dice que todo empezó hace 80 años en la edad media. Una hermosa mujer que estaba muy enamorada de su prometido contaba los días que quedaban para casarse. Al fin llegó el día en que se casaría. La mujer se presentó en la iglesia con su radiante vestido de novia. Ella esperó y esperó muchas horas hasta que se dio cuenta que su novio la había dejado plantada en el altar. Luego resultó que el tipo nunca se presentó ya que se había enamorado de su hermana. Al día siguiente se casaron. Esa noche en su casa la novia estaba lista para armar su plan de venganza. Se puso su vestido de novia, bajó al sótano y encontró una enorme y filosa hacha. Caminó 13 aceras hasta llegar a la casa de su hermana y su esposo. Mientras ellos estaban dormidos la novia rechazada subió por las escaleras hasta llegar a su dormitorio y en ese momento los desvivió a hachazos. Cuando llegó la policía la encontraron sentada en una mecedora justo al lado de la cama donde se hallaban los cuerpos mientras estaba tarareando la marcha nupcial. Luego ella se arrojó por la ventana suicidándose. Esa noche la enterraron en el mismo cementerio y cada año en el aniversario de los horribles hechos se levanta de la tumba y merodea entre las lápidas tarareando la marcha nupcial y buscando más víctimas. Sin embargo hoy era el aniversario de tales terroríficos sucesos. Muchos se preguntan si realmente se presentará y la única forma de comprobarlo es que Arnold y sus amigos se reúnan aquí esa noche. Aunque Harold tiene mucho miedo si tiene que ir porque si no quedará como gallina. Helga también quiere ir a presenciarlo pero los niños dicen que las niñas se asustan más fácilmente siendo un acto machista que esto es solo para chicos. Sin embargo esa noche Helga se viste de novia y entra al cementerio antes que Arnold y sus amigos. Cuando llegaron Helga cerró las puertas. Arnold lee la tumba de Cynthia Snell quien resulta ser la novia fantasma. En ese momento cuando anochece ellos casi se van pero la puerta se cerró. Helga les juega bromas tarareando la marcha nupcial y batiendo las cuerdas de las lápidas agarrando un mazo a diferencia del hacha que utilizaba la novia fantasma. Sid y Harold estaban temerosos de esto y pensaban que la novia los iba a cortar en pedazos como hizo con su hermana y su prometido. Mientras van a buscar la puerta norte si estaba abierta Eugene se pone a cantar la marcha nupcial y ven a la novia fantasma subida en una de las tumbas. Arnold y sus amigos se asustan pero resultó ser Helga sin embargo resulta que la verdadera novia fantasma estaba detrás de ella y también se asustó. Entonces Helga acaba con la broma pesada y se descubre ante los chicos revelándoles que quería vengarse porque no les dejó acompañarlos por ser una niña pero les revela que vio a la verdadera novia fantasma. Harold y Sid no le creen y antes de encerrarla en una tumba como castigo por dicha broma pesada ven a la verdadera novia fantasma y huyen despavoridos hasta llegar al rincón de la morgue donde estaban sepultados su hermana y su esposo. Cerraron la puerta tanto Helga como los amigos de Arnold estaban muy asustados. Después de unas horas Helga miró si la novia ya se había ido pero seguía ahí acechando. Entonces Gerald y Arnold con valentía salen del rincón de la morgue y se esconden tras los arbustos del cementerio. Ven a la novia fantasma cargando el mazo que Helga había dejado allí cuando se asustó al ver a la novia fantasma y entonces ella baja al rincón y Arnold le descubre el velo resultando ser Curly quien hizo la broma por no permitirles contar la historia de la novia fantasma. Entonces como castigo los niños lo atan de manos y lo encierran en el rincón de la morgue. Cuando Arnold y sus amigos se despiden del cementerio y vuelven a sus casas Arnold les revela que debajo del vestido vio unos calcetines rojos y pensó que era una de las bromas pesadas que Curly hace. Lo dejarían horas a ver si aprendió la lección pero esa noche se escuchó aullidos y la novia fantasma posiblemente mató a Curly aunque después de unos capítulos se ve que sobrevivió. Arnold y Gerald están sentados en el pórtico de la casa de huéspedes y están aburridos. Para animarlos el abuelo de Arnold les cuenta la historia de cuando él trabajaba en el ferrocarril escuchó la leyenda del tren fantasma. Los demás chicos que estaban jugando en la calle se unen para escuchar la terrible historia. Resulta que hace 40 años el maquinista del viejo tren 25 se volvió loco y descarriló el tren cuando se dirigía hacia su estación y nadie lo volvió a ver. Desde entonces algunos dicen que se dirigió al mundo subterráneo. Se dice que cada año en el aniversario de aquel último viaje el tren vuelve a la estación para atraer a pasajeros que entran en él. Hipnotizados por una luz blanca durante el viaje sienten un olor parecido a huevos podridos que en realidad es fuego y azufre. Después escuchan una horrible música y se va poniendo más oscuro. El calor se hace cada vez más intenso hasta que el tren se detiene para ser recibidos por el demonio rojo. El abuelo les dice que justo ese día el tren fantasma debería aparecer en la estación. Helga también escuchó la historia pero necesita pruebas para creerla y Arnold pensando que ella estaba asustada la desafía a ir esa noche a la estación de trenes y ella acepta. Esa noche Arnold, Gerald y Helga van a la estación y esperan el tren. Justo cuando Helga está por irse el tren 25 llega a la estación. Los tres entran en él al parecer impulsados por la luz y luego empiezan a experimentar lo mismo que dijo el abuelo como el olor a huevos podridos y azufre. La música, la oscuridad. Entonces Helga vio que una silueta se acercaba y ella grita aterrorizada pero resulta ser Brainy así que lo arroja hacia afuera. Después empiezan a ver el fuego. Arnold toma la manguera de incendios y dirige el chorro hacia la criatura pensando que es el demonio rojo. Abrió la puerta pero resulta que es solo un trabajador. Luego aparece el maquinista quien les dice que están en un tren que transporta trabajadores en una fábrica de acero y el olor de azufre era el mismo del acero. Las luces del tren suelen apagarse durante el viaje y la horrible música era el maquinista tocando polka con su acordeón. Luego los chicos se marchan de la estación de tren donde el abuelo los esperaba. Durante el viaje de regreso a casa Arnold le cuenta al abuelo lo que vivieron y este le dice que les contó la historia para que no siguieran aburridos. Aunque Arnold piensa que su abuelo inventó la historia él le asegura que es cierta. De hecho al final del episodio se puede ver al maquinista fantasma sentado encima del tren 25 y se ve como el tren efectivamente se sale de las vías mientras el maquinista canta la canción del tren fantasma. En este capítulo Arnold se siente en el muelle viendo a lo lejos la isla llamada Elk a la cual Geralt relata que nadie iba allí ya que piensan que está embrujada por la leyenda del jadeante Ed. En la época de la prohibición en la isla que llaman Elk vivía un gángster tan rudo que solo su nombre inspiraba terror a todo lo largo y ancho del río Skukumchuk. Lo llamaban el jadeante Ed. Ed obtuvo su apodo del ruido que hacía al respirar justo antes de atacar por la espalda. Algunos decían que jadeaba porque tenía resfriados crónicos. Otros decían que tenía un hueso de pollo atorado en la garganta. Otros decían que solo era un engaño. Pero algo es seguro. Enterró su enorme tesoro en la profunda oscuridad de esas cuevas. Nadie nunca lo ha encontrado. A pesar de que innumerables hombres lo intentaron y terminaron mal. Algo cruel para ser encontrado. Para terminar con el tesoro uno debe descender a la profundidad de esas cuevas. Helga no creía la historia del jadeante Ed. Sin embargo un viejo barquero les dijo que si existe el tesoro y que él podía transportar a los niños con su bote y les prestó su pala. Entonces los niños cruzan el río gracias al barco del anciano quien prometió recogerlos antes que se ponga el sol. En la cueva los chicos deciden ir en pareja para cubrir más terreno mientras Harold se queda cuidar la entrada ya que es muy valiente. Gerald y Phoebe tomaron un túnel como también Arnold y Helga y Ronda y Sid. Arnold deja caer caramelos en fila para que tengan un camino por donde regresar si se pierden. Mientras unos ladrones estaban metiendo centavos falsificados a las cuevas. En un momento Helga y Arnold se separan debido a su actitud y cuando vuelve a reunirse con Arnold para confesarse su amor ella se asusta debido a que escucha jadeos en la oscuridad. Ella grita pensando que es el jadeante Ed pero resultó ser Brainy. Caminando los chicos y pensando que no hay ningún fantasma accidentalmente Arnold se tropieza y cae por un agujero seguido por sus amigos encontrando el tesoro del jadeante Ed. Los niños al principio celebraron por encontrarlo pero Gerald analiza las monedas pensando que son centavos falsificados. Entonces se encuentran con los ladrones y huyen desfavoridos pensando que eran el jadeante Ed y otro monstruo. Arnold y sus amigos siguen el camino de los dulces hasta llegar a la entrada de la cueva saliendo de la misma encuentran al anciano barquero junto con la policía para arrestar a los ladrones. Después Arnold y Gerald se quedan pensando que el jadeante Ed no existió. Sin embargo al final del capítulo se escucha adentro de la cueva esa espantosa risa del fantasma gángster. ¡Sí! ¡Don Quijote y Sancho Manza! ¡Parecen los anteojos de Jack y cuatro ojos! Una noche oscura y tormentosa, Gerald y Arnold hacían una pijamada leyendo libros cuando se encontraron con unos raros anteojos. El abuelo de Arnold llega dándoles unas galletas con leche y Arnold le enseña las gafas. Entonces el abuelo les revela que son de Jack el cuatro ojos. Resulta que era un científico quien vivía en el sótano de la casa de huéspedes. Jack siempre experimentaba nuevos métodos de cocinar habichuelas en una olla gigante de ebullición. Finalmente llegó muy lejos. ¡Su olla explotó! Resultando la muerte de Jack. Desde entonces cada tormentosa noche Jack pulula como un murciélago buscando sus anteojos. Ciego chocando con todo, esparciendo a bichuelas rancias y asustando a toda la gente. Después de escuchar la historia Gerald llega a pensar que esta casa está hechizada y Arnold quiere devolverle sus anteojos al espíritu de Jack el cuatro ojos. El abuelo se va al baño debido a que su esposa le dio de comer frijoles mezclados con habas. Mientras Arnold decide buscar al fantasma y Gerald lo acompaña. Bajando las escaleras escuchan un ruido que resultó ser Oscar Kokoschka. Su esposa lo estaba regañando porque él no iba a conseguir trabajo y en vez de eso se fue al hipódromo a postar. Arnold le muestra los anteojos a Oscar. Luego va con Ernie quien les dice tener cuidado si se enfrentan a lo desconocido y siguen bajando hasta encontrarse con el señor Hune, al cual los fantasmas le daban mucho miedo. Por cada cosa que veían, Gerald decía que aborten la búsqueda y que el fantasma no existe. Sin embargo, Arnold, ahora que tenía a los vecinos reunidos, escucharon otro ruido y bajaron hasta el sótano. Encontraron el laboratorio donde Jack experimentaba con habichuelas, emanando un olor horroroso. Entonces encontraron una puerta y se escuchaban unos aullidos de dolor. Cuando abrieron la puerta, resultó que era el abuelo de Arnold, quien descubrieron que tenía un baño secreto con ducha y muchos lujos, para leer en paz. Entonces finalmente Arnold y Gerald volvieron a la habitación, sin embargo, esa noche apareció el fantasma de Jack, el Cuatro Ojos, y recogió sus anteojos que estaban en las manos de Arnold, y tapó a Gerald, el cual vio al fantasma y se asustó, finalizando el capítulo. Es la historia del cochero sin cabeza. Este capítulo inicia con los niños en una pijamada, contando historias de terror. Stingy cuenta una sobre un científico que vio peleando a un simio y al gato, y se le ocurrió crear al simio gato. Historia que no da miedo a Harold, y entonces Arnold decide contarles una historia que es mucho más aterradora. Hace muchos años, una misteriosa y oscura noche de otoño, un solitario cochero estaba conduciendo su carreta. De pronto, una misteriosa mujer detuvo al cochero. Le dijo que había perdido a su perro en el parque. La dama se subió a la carreta y le dio una bufanda al cochero. Cada vez la mujer le decía que acelerara el coche, pero el cochero no quería ir muy rápido. El perro ladraba como loco y los cascos del caballo golpeaban contra el empedrado. El cochero sujetaba las riendas mientras el caballo tiraba de la carreta tan rápido como podía. Cuando vio las luces al final del túnel, la mujer se puso de pie y gritó, ¡Cuidado! Era un hombre con un enorme garfio dorado por brazo. Casi no escapan, pero lograron salir del túnel hacia el camino principal y se encontraron con una empinada colina. La mujer siguió ordenándole al cochero que acelerara. Nadie vio la rama baja que estaba en medio del camino hasta que la bufanda roja del cochero se enredó con ella y quedó atorada. Entonces, por supuesto, era demasiado tarde. El caballo seguía tirando de la carreta, solo que ahora las riendas eran guiadas por el cochero sin cabeza. Las personas dicen que hasta hoy, cuando la niebla baja en las tranquilas noches de otoño, todavía se pueden escuchar el ladrido del perro escocés. También se puede escuchar el sonido de las ruedas de la carreta sobre el empedrado y poco después se escuchan las risas de la horrible mujer fantasma. Y lo siguiente que verán venir hacia ustedes a través de la niebla, será la carreta embrujada guiada por el cochero sin cabeza. Esta historia asustó mucho a Harold y Stinky propone ir por Mantecado. Entonces ellos salen de la casa de huéspedes y van al parque de la ciudad. A lo lejos escuchan los ladridos de un perro y lo ven. Sin embargo, Harold piensa que es el perro demonio escocés, hasta es igual al perro de la historia. Aún así, Stinky decide llevarlo, siguen caminando por el parque y escuchan sonidos de un caballo, pero resultó ser Eugene, quien estaba practicando para su clase de baile. Aún así, Harold seguía asustándose y quería que salieran del parque. Arnold para calmarlo le dice que casi salen del parque, y le muestra el túnel. Sin embargo, Harold siguió con miedo y pensó que se encontrarían al hombre del Garfio, como en la historia. Sin embargo, al salir del túnel se asustaron al ver la silueta del hombre con Garfio, quien resultó ser un vendedor de relojes. Nadie les persiguió, pero en ese momento encuentran la bufanda arriba de un árbol y finalmente un caballo y una carreta, pensando que es el cochero sin cabeza. Los niños gritan despavoridos, pero resultó ser Ernie y el señor Hyun, quien había rentado esa carreta para ganar dinero extra. Entonces Ernie los llevó de vuelta a casa. Sin embargo, Ernie, después de llevar a los niños, se encontró con una misteriosa mujer que le dio su bufanda. Y ahí fue cuando posiblemente Ernie se enfrentó a lo desconocido, pero por alguna extraña razón no pasó nada. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si querés ver más vídeos como este, dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita. Estoy seguro de que aquí encontrarás más, mucho más en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.